No sabes, sobre la libertad, sobre descansar y sobre caminar. Vaya mali que lo que tiene. Cada vez traigo la palata, cada vez me cuesta más. Cada día te recuerdo y no sé dónde andas. Y verdad, descansar y caminar. Si un día me dijeras que aquí no quieras venir. Si ese día me quieras ir. Si es más de mí es normal que me regalas de una chan. Con las cosas de la vida que vivimos junto a ti. Las que me hacen diferente, diferente de quien fui. Finalmente se ha acordado que un día la he buscado. Finalmente me ha dejado, pero nadie contestó. Intentar, capturar la misa. No te creas que con mi amor vas a vivir mucho mejor. No te creas que con mi amor vas a vivir mucho mejor. No te creas que con mi amor vas a vivir mucho mejor. Vas a poder seguir también. Amén. Amén.